Gente, hoy ni siquiera voy a hablar mucho porque esto es un video especial Como leyeron en el título, a mis 20 años me acabo de comprar un Nissan GT-R El video inicial es que me hice tan por un motivo Y es que quería enseñarle esa fotito que está por ahí detrás Que me la regaló mi novia con el objetivo de que yo vea ese carro todos los días Porque ella sabe que esa era mi meta El que me conoce y consume mi contenido sabe el tiempo que nosotros teníamos diciendo Que algún día ese carro lo íbamos a comprar Y hoy, anoten la fecha, bueno ni yo sea como estamos Creo que estamos a 3 de abril del 2024 Sí, enero, febrero, marzo, abril, día 3 de abril del año 2024 20 años de edad y un par de meses y la meta se cumplió Encendido número 2 con el carro en mi mano Solamente lo he prendido una vez fuera de cámara Así que ustedes van a presenciar el segundo encendido del carro Oh my God Ay, 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 se acaba de complicar el asunto Decidí mostrarle el interior antes que cualquier otra cosa Porque en el interior hay un detallito que para muchos tal vez no sea importante Pero para mí sí lo es Y es que yo tenía tiempo detrás de este vehículo específicamente Para que ustedes comprendan Yo no había comprado un GTR No porque no tenga el dinero Aunque en parte hace un tiempecito no lo tenía Pero el motivo principal es que en mi país este carro es casi imposible de encontrar a la venta Si ustedes se meten a cualquier página de venta de autos de República Dominicana Los GTR que encuentren ninguno van a ser esta caja específicamente Que es la que cambia a partir de 2017 Es la última caja que conozco del Nissan GTR Y el cambio más grande está en el interior Lo van a notar en el volante En la pantalla de infotenimiento Y en esta zona por aquí Que le hicieron unos cuantos cambios Le vamos a poner una foto de la versión anterior Que tenía un montón de botones En esta lo eliminaron Para que ustedes entiendan En mi país hay muy pocas unidades de Nissan GTR en sí Pero de esta versión que es la última caja Casi no hay Hay muy 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 poquito Y por suerte nosotros logramos conseguir uno a la venta Bueno que en realidad ni estaba a la venta Según pase el video ustedes van a entender Cómo este carro llegó a mi mano Y van a conocer quién nos lo facilitó Bueno nos lo vendió como ustedes le quieran llamar Pero la persona que hizo el milagro De su carro vendelo y que sea nosotros Aquí tienen la primicia Nissan GTR La última caja que puede conseguir aquí en República Dominicana Y algo muy importante A diferencia de cuando compramos este vehículo Que no sé si recuerdan Teníamos un Ford Mustang Y llevamos el Mustang para cambiarlo por este En esta situación le tengo buena noticia Lograron convencerme en el último bloque que subí De que me quede con el BMW M4 Y con el nuevo vehículo que era un Nissan GTR Tú el que puso Nissan GTR En este clip la pegó Vamos a comprar otro vehículo Que también me gustaría en los comentarios Que traten de adivinar cuál es el vehículo Si alguno de ustedes adivina En el video de cuando lo compremos Se lo voy a dejar saber Lo voy a poner en el video Miren Tales personas adivinaron Así que ya saben que en mi garaje Van a estar segurita y tranquila Estas dos maquinotas Nissan GTR BMW M4 Qué mejor combinación Cuando quiera un carro juguetón De la parte de atrás Tenemos el BMW Y cuando queramos correr de verdad Tracción en la cuatro ruedas Ojo que ese carro tiene un par de modificaciones Que se la voy a contar en este video Pero cuando queramos salir De pegando como una bala Ahí tenemos ese otro juguetín Ok gente Como le dije hace un ratico Este carro no está sano A nivel de modificaciones Porque tiene varias Y se la voy a ir contando Mientras vamos rodando Ok Vamos a empezar a contarle las modificaciones La primera El motor El motor que tu carro trae de fábrica Tú le puedes meter máximo 600 caballos de fuerza 600 o 700 Si lo pasa de ahí Se te complica Este carro tiene un motor Totalmente forjado Con biela Pitones Cabeza Inyectores Para más de 1400 caballos de fuerza ¿Cuánto tiene? Bueno Andamos por los 800 aproximadamente Pero nada más tenemos que ponerle Un juego de turbo a este carro Para sobrepasar los 1000 caballos Es increíble Como solo con un jueguito de turbo Que yo le ponga a este carro Un poquito más grande Que lo que trae de fábrica No podemos meter a 1300 caballos de fuerza Como si nada Segunda modificación Si tú tienes motor forjado Tiene más caballo de fuerza La transmisión de tu carro El que sabe Es un punto un poquito débil En este caso No es un punto tan débil Porque está forjada Y también tenemos cloche Para más de 1200 caballos O sea que estamos ready Por todos lados Otra de las modificaciones Creo que ustedes la están escuchando Y luego abajo un poquito el gritar Moflería Tenemos moflería totalmente de titanio De Boost Logic Creo que le hice una toma al principio Probablemente ustedes la hayan visto Pero la moflería de este carro No tiene nada que ver Con la que trae de fábrica Es otra cosa Otro nivel Así como esas modificaciones Que le conté A nivel mecánico Este carro tiene un montón de cosas Que no es de un GTR normal Sino un GTR de competición Por algo que les voy a explicar En un ratico Y si ustedes se preguntan ¿Por qué este carro tiene tanto hierro? Bueno pues se lo voy a explicar facilito Con este video lo van a entender En un momento Este mismo GTR En el que estamos sentados Fue el carro más rápido De República Dominicana En cuarto de milla Pasó la 180 millas Creo 184 No estoy seguro Pero por ahí ronda El dueño anterior Le puedo explicar mejor Pero este carro Llegó a tener 2000 caballos de fuerza A la rueda Obviamente Para lo que yo necesito Este carro No es para correr No es para ir a la pinta Echar carrera Y que el carro más rápido del país Por lo tanto Muchos de los hierros que tenía Para lograr esos tiempos Esas velocidades Se le quitaron Porque es un peligro Incluso Tú andas con 2000 caballos de fuerza En la calle Eso es casi imposible Pero como andamos ahora Hay algo un poquito más disfrutable Estamos hablando de aproximadamente 800 caballos de fuerza Andamos con neumáticos Semilisos Creo que ustedes lo vieron Ahorita se los voy a mostrar de nuevo Y no tenemos tanto riesgo Como tendríamos Si andáramos con 2000 caballos de fuerza Incluso tu vida Corre peligro Andando así en la calle Gente hicimos una pequeña pausa En Garage Rap Estas son unas nuevas instalaciones El lugar más ápero de República Dominicana Para tú rapear un vehículo Y dirán Javi Pero tú acabas de comprar el carro Recién nos lo estás presentando Y ya está hablando de rapear O de meterle un color Así soy yo Le voy a hacer una pequeña presentación De las dos opciones Que me llamaron la atención Tenemos dos tonos de azul Uno satinado o mate Y otro un poquito más brilloso Pero son dos colores Que están alta gama Ustedes saben que el color azul Es el que a mí me representa Y en blanco El carro se ve precioso Pero no le voy a mentir Con un rap estaría 50 veces mejor De estas opciones Como le dije La brillosa Es la que me llama Un poquito más la atención Y probablemente El próximo video Que ustedes vean De este carro Sea rapeándolo Metiéndole un papel Estamos dentro de las instalaciones De Garage Rap No les voy a enseñar mucho Porque se viene un próximo video Con el proceso Cuando estemos rapeando el carro Pero si le quiero mostrar una cosita Que me encontré aquí dentro Tienen 5 segundos Para adivinar que carro es este Diablo que difícil Para la pusiste Antes de que yo le quite el cover Porque se lo voy a mostrar Y eso es algo súper exclusivo A Porsche Le envié un correo Con un carro armado por mi Custom en su página A ver si me lo vendían Por ese carro No hay forma de que te lo vendan Porque la lista de espera Son de años Este carro Aunque tú tengas dinero Es muy difícil conseguirlo Porque si a Porsche No le da la gana de vendértelo Olvídate Que no hay manera Pero nada Vamos a enseñarles Este juguetico Que ustedes saben Que me encanta Esto es otro nivel De verdad Oh my God Ay, 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 ay El color está chulo Yo me esperaba que fuese negro O algo así Pero ese color está precioso Eso está hermoso De verdad Las dimensiones de este carro En foto Son una cosa Pero en persona Créanme Que son totalmente diferentes Ese alerón en foto Yo lo veía grande Pero aquí Me estoy dando cuenta Que el alerón Es más grande que yo Y eso Que yo no soy pequeño Oh my God Algún día, gente Algún día Para que ustedes sepan De qué nivel de exclusividad Estamos hablando Este carro En Porsche Cuesta menos de 300 mil dólares Pero aquí en República Dominicana El que tiene uno Puede pedir por encima De medio millón de dólares Porque la exclusividad No aparece Y este si no me equivoco Es una versión exclusiva Y cuando digo versión exclusiva Por encima de que un Porsche GT3 RS 992 Que no aparece Creo que tiene un paquete carísimo Por ejemplo Este carro en base Viene con freno de hierro Y este tiene carbono cerámico O sea que Busquen en Porsche Cuánto cuesta Simplemente añadirle Ese extra De freno de cerámico A diferencia del GT3 Que llegó a ser en un momento El carro más rápido De República Dominicana Este está entre los más rápidos Por el circuito Porque ustedes saben Que ese carro En la pista Es una bestia Yo creo que no existe Un vehículo Que pueda tomar una curva De mejor manera Que este carro Algo que no mencioné ahorita Es que gracias a Dios Cuando me propongo una meta La cumplo Ustedes no sé si se dieron cuenta Pero en el video De la media milla GT3 Esa carrerita yo quiero ver La GT3 tiene más de 1500 caballos Creo que ese Que ustedes ven ahí Lamentando el caso Yo no pude correr La idea mía Era que mi carro Esté ahí En esa fila Corriendo Bueno yo le prometo Que para el próximo vendo Si no venimos con el BMW Venimos con un GT3 Que es de 35 Teníamos el BMW M4 Y le dije Nuestro próximo vehículo Con Dios mediante Va a ser un GT3 Y mírenlo ahí donde está No le voy a prometer Que este será mi próximo vehículo Porque estamos hablando De más de medio millón de dólares Ese dinero Aunque tú lo tengas Tienes que pensarlo bien Si es una inversión inteligente Meter medio millón de dólares En un carro Pero tengo fe de que En algún momento Esa inflación baje Y él pueda llegar A un precio accesible Donde nosotros ataquemos Y esa es una de las próximas metas Así que anótenla Ya salimos de garaje rap Nos topamos con un par de cositas Que no esperábamos Por ejemplo El GT3 RS Eso fue el final Ese carro en persona Todavía no lo había visto Aquí en República Dominicana Hay ocho Si no me equivoco Ese uno de los ocho Pero el punto es Que esa gente Nos trataron de maravilla Cualquiera que necesite un rap Que quiera hacerle Un cambio estético A su carro Algo customizado No solo los papeles Que yo le enseñé Esa gente hacer Lo que usted quiera A nivel estético Y un poquito más Lo que sí quiero que sepan Es que al final El carro lo vamos a rapear En un ratito Lo voy a volver a dejar ya Ahora tengo que juntarme Con la persona Que me vendió este vehículo Porque él le va a explicar Qué tan rápido era este carro Más o menos Cuánto tenía Nivel de inversión Y un par de cositas más Así que seguimos rodando Otra pausa Ahora estoy sin lentes Por aquí está el GTR Y si se fijan Detrás del GTR Está el mismo GTR ¿Por qué? O sea Es el mismo carro Ese carro De la pared Lo pintaron mirando este Y si se preguntan Qué hace ese carro Pintado en la pared Lo que pasa es que Estamos en la boca El mejor car wash Que hay en Santo Domingo Y ese caballero Que está por allí Que en un ratito Lo van a conocer Es el dueño anterior De este carro El dueño también De este negocio Y por eso mismo Es que el mismo vehículo Está pintado en la pared Hace poquito Le dije que le iba a presentar Ángel Que estaba un poquito ocupado Es un hombre empresario Pero hoy él sacó un ratito Para explicarnos Por qué este GTR Era el más rápido De la República Dominicana Explícale ahí ¿Por qué ese carro rompía? Bueno Este vehículo Fue adquirido de Wilkins En sí ya vino Medio preparado Pero lo llevamos Hasta un punto De 1.800 caballos Gracias a Dios En el Roll Race Llegó a ser 188 millas Al cuarto de milla 8.2 Apenas 138 millas Puedes imaginarse El potencial que tenía Y a nivel de upgrade Motor 3.8 Con de todo literal Transmisión Che 4.5 Tuve los 68 milímetros Y lo que fuera lo necesario En ese momento Para ser más rápido del país Para muchas personas Que entendieron eso Como que fue en otro idioma De tanta pieza Explícale cuánto Tú gastaste En ese vehículo Para que sea el más rápido Un aproximado ¿Cuánto tenía en inversión Por encima del precio del carro? En inversión Por encima del precio del carro De 100 a 150 Bien haciendo 50 mil dólares Nada me empieza Por encima de lo que cuesta el carro Y ustedes pueden saber Por qué era el más rápido del país Ok, ahora sí Estamos de vuelta en el carro Montado Ya le echamos combustible Que le faltaba Cogimos una pequeña lucha Como decimos Un buen dominicano Para conseguir el combustible Porque al es de carro Está tuneado Y tenés ciertas modificaciones Utiliza una gasolina específica Que es de 102 tanos Por suerte la conseguimos Y ahora vamos de vuelta Para Garaje Raps Donde le van a poner papel al carro Y se queda una semana Recién llegó a mi mano Y ya se me va Pero de allá para acá El carro viene con otro color Con otro piquete Y con otro flow ¡Suscríbete! Esto no tiene comparación Otro nivel Otro nivel, gente Como le dije Estamos de vuelta En Garaje Raps El carro sí ya se va a quedar Definitivamente aquí Hasta que cambie de color Le mostré ahorita En la paleta de colores Cuál es el papel Que le vamos a poner Pero hay un vehículo Que lo están rotulando Específicamente Con el mismo color Que yo elegí No se lo voy a mostrar Porque le quiero sorprender Cuando el GTR esté ready Lo que sí le voy a mostrar Parte de los colores Que tienen aquí Porque hay un montón Están trabajando por allá Con otro vehículo Que es súper exclusivo Que ni siquiera lo puedo mostrar Le voy a hacer una tomita Pero el editor Lo va a censurar Vamos a ver Si logran adivinar Cuál es ese otro vehículo Que en el segundo vlog Ya cuando el carro esté ready Creo que sí se lo puedo enseñar Porque todavía le están Haciendo unos trabajitos Y no saben que ese carro Está en el país Y hay uno solo Le tuve que activar La cancelación del ruido Al micrófono Porque están haciendo Un par de trabajitos Por ahí detrás Con unos proyectos Pero lo que le decía Es que estos son partes De los colores que tienen Y hay uno específicamente Que me llama la atención Ese doradito Probablemente algún día Pongamos el GTR Como el que le armamos a Vivi Ponle un clip ahí en la pantalla Ahora sí estamos ready Y este carro se ve totalmente diferente Si lo comparamos con el carro Que él me entregó Considero que este se ve 55 veces mejor Pero nada gente Entiendo que por hoy Fue más que suficiente Ya ustedes vieron el carro Espero que les haya gustado el video Créanme que esto no es nada Para lo que se viene Porque el próximo video Va a ser mostrándole el rap Y probando un par de cositas Que tiene ese carro Tiene varios mapas Por ejemplo Tiene mapa de flama Ese carro bota fuego Por el mofle Tiene otro mapa Que es con etanol E85 Donde los caballos Pasan de 800 A casi 900 Para que tengan una idea Así que estén pendientes Suscríbanse a este canal Y déjenme en los comentarios Para cuando quieren Que le tiremos el próximo vlog Por cierto Lo van a estar rapeando No depende totalmente de mí Hay que ver Qué tiempo se toman ellos Para ponerle el papel Pero aquí no barajan Ese carro inmediatamente me vaya Ya van a empezar a desarmarlo Para ponerle el papel de inmediato Le voy a dejar las redes sociales De Garage Raps por aquí Las redes sociales de La Boque Que es el negocio De quien me facilitó ese vehículo Quien me lo vendió Que en República Dominicana No hay a la venta Para que ustedes pasen Por eso doy Instagram A darle un poco de amor De mi parte Habiendo dicho esto No tengo más nada que decirle Gracias por el apoyo Sin ustedes Eso no hubiese sido posible Un besote Y se me cuida Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!